Tener una dilatada experiencia ya no es suficiente para ser realmente competitivo. Hace falta estar al día y reciclarse periódicamente, sobre todo en ciertos sectores donde la era digital ha revolucionado la estrategia de negocio. Nosotros hemos buceado en ellos en busca de profesionales que han vuelto a las aulas para actualizarse. Queremos saber en qué se están formando, dónde y en qué competencias se demandan ahora en el mercado. Me llamo María Cardoso, soy de Sevilla, tengo 30 años y llevo como unos 7 años aquí en Madrid. Siempre he trabajado en empresas que se dedican a la comunicación y eventos. Mobile Dream se dedica al marketing mobile y a consultoría móvil. Como muchos profesionales, María Cardoso observaba día a día que le faltaban conocimientos para ser competente en su trabajo. Cuando empecé a trabajar estos conocimientos no se demandaban y ha sido en este puesto de trabajo en Mobile Dream cuando realmente sentí la necesidad día a día de renovarme en el tema digital y mobile. Para no quedarse obsoleta en su empleo, María acudió a una plataforma de formación centrada en el desarrollo de Internet. Abogados, periodistas o publicistas, todo tipo de profesionales necesitan saber cómo es y cómo va a ser el negocio en la red. Soy Carlos de los Casares, trabajo en una empresa de marketing promocional, manejamos muchos cupones para empresas de gran consumo y lo que vemos principalmente ahí es un cambio de tendencia en lo que es la dinámica del cupón hacia lo digital. Y entonces ahí es donde realmente vemos en la empresa que no estamos muy preparados para hacer frente a ese escenario digital. Las empresas no tienen profesionales que sean expertos en esta área porque esto es algo que ha surgido básicamente en los últimos cinco años y por lo tanto se están quedando un poco atrasadas. Si no hay buenos profesionales que sepan de Internet, las empresas no son competitivas. Y si no son competitivas, como Internet es un mercado global, vienen empresas de otros países y nos comen, nos canibalizan en nuestro propio mercado. Y eso genera desempleo y al final frustración para todos.